¿Cómo se llama el 1 en 66.144? ¿El 1 que son? Centenas. Decenas, muy bien. ¿Qué dígitos se llama decenas de mil? Decenas de mil. Decenas de mil. No. Eso es. ¿Cómo se llama el 9 en… Lea el número. 79.000… No. 79.000… 79.000… 79.000… 79.000… 79.000… 79.000… 79.000… 881.000… Bueno, te ha costado 793.116.881. Y nos dice el 9, ¿qué sería? Decenas de millón. Decenas de millón, muy bien. ¿Qué dígitos se llama centena de millón? ¿El 6? Centena. Ah. Centena. El 1. A ver, el 1 es unidad. Decena. El 4. Centena, claro. ¿Cómo se llama el 6 en… 684.843.340… El 6, que sería la… Unidad de millón. Unidad. Digo… Centena. Centena de millón. De millón. ¿Cómo se llama el 2 en 6.265.090? El 2. Centena de mil. El 2. Centena de mil. ¿Qué dígitos se llama unidad de mil? El 9. El 9. ¿Qué dígitos se llama unidad de millón? El 8. Sí, señorita, muy bien. ¿Qué dígitos se llama decena? ¿Este? Sí. Muy bien, Esther, muy bien. Hemos hecho…